Como habrán visto los avances del día de hoy tenemos un programa sumamente variado así que vamos a arrancar rápidamente como lo hacemos habitualmente que es con moda. Con este motivo nos trasladamos al Hotel Mantra, nos estuvo realizando un ciclo de moda de primer nivel organizado por Patricia Chabot y Silvia Cisneros. En esta oportunidad vamos a compartir con todos ustedes la colección de Estefanía Trombotti. Bienvenidos a Latinoamérica, soy Estefanía Trombotti, diseñadora de alta costura. Estamos en el Hotel Mantra presentando mi colección de 2012. Bueno, vamos a ver un poco de vestidos de fiesta, vestidos de novia de 15 y bueno, trabajos en drapeados, trabajos en tul. Los colores que predominan son violetas, rojos, colores fuertes para este verano. En este caso para el diseño de esta colección me inspiré en la historia de las mujeres, un poco de las mujeres en los años 50, los pin-up. La mujer que me gusta vestir es una mujer elegante, audaz y bueno, que le gusta un poco lo diferente o animarse un poquito más, un poco de color, bueno, animarse a jugarse un poquito más. Si les interesa ver más sobre esta colección pueden encontrarme en un local en Montevideo, en Pozitos, en Avenida Brasil, esquina Berro o si no pueden dirigirse a la página www.estrombotti.com. Música 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 Gracias por ver el video.